Aunque no nos paremos a pensarlo, casi todos nuestros datos personales están almacenados en nuestros dispositivos y en los distintos servicios online que utilizamos. Nombre y apellidos, dirección postal, número de teléfono, correo electrónico, DNI, fotos, vídeos, facturas, tarjetas de crédito y mucho más. En definitiva, gran parte de nuestra vida, es decir, quienes somos, está guardada en nuestros dispositivos. Y sin embargo, a esta información no siempre le prestamos la atención y la protección que se merecen. Imaginemos que viviésemos en una casa sin puertas, con paredes de cristal y sin ninguna cerradura. Cualquier desconocido con intenciones maliciosas podría acceder a nuestro hogar, espiar todo lo que hiciésemos, rebuscar en nuestros cajones y robar lo que quisiese. Un dispositivo desprotegido es muy similar al ejemplo anterior. Cuando ignoramos las alertas y notificaciones de seguridad que aparecen en la pantalla, o no dedicamos el tiempo suficiente a configurar las opciones de seguridad y privacidad de los dispositivos y los servicios que usamos, nos exponemos a todo tipo de amenazas, entre las que se encuentra el robo de nuestra información. Por ejemplo, un equipo desactualizado deja la puerta abierta de par en par a los ciberdelincuentes. A través de nuestras actividades cotidianas, como descargar e instalar programas o navegar por internet, los ciberdelincuentes podrían infectar nuestros dispositivos y acceder a los archivos e información personal que almacenamos en ellos, como fotografías, vídeos, documentos, etc. Seguro que no queremos que eso nos suceda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos protegernos? Por suerte para nosotros, proteger nuestra privacidad no requiere de grandes conocimientos ni herramientas complicadas de utilizar. Simplemente necesitamos prestar atención a los ajustes y configuraciones que permiten nuestros dispositivos. Nosotros vamos a ayudarte. Debemos acostumbrarnos a practicar buenos hábitos, como activar y mantener actualizado el antivirus para detectar y eliminar cualquier virus que hayamos podido descargar por error. Asegurarnos de mantener nuestro dispositivo actualizado, es decir, que disponga siempre de la última versión, tanto de los programas y aplicaciones instaladas como del propio sistema operativo. Crear cuentas de usuario para aquellos dispositivos que compartamos con la familia y configurar medidas de bloqueo para prevenir que terceros sin autorización puedan acceder al dispositivo sin nuestro consentimiento. Estas acciones básicas y sencillas nos ayudarán a que nuestros dispositivos estén protegidos y a punto para ser utilizados. ¿Quieres saber cómo poner en práctica todas estas medidas de protección? Visita nuestra web y consulta los recursos que encontrarás en Experiencia Senior, en los que explicamos el paso a paso a seguir en función del dispositivo que tengas. Si sigues nuestros pasos, habrás conseguido que todos tus dispositivos estén totalmente blindados contra los ciberdelincuentes. Y si tienes dudas, siempre podrás llamarnos a la línea de ayuda en ciberseguridad de INCIBE, el número gratuito y confidencial 017. Te escucharemos. Recordad, la ciberseguridad es para todos. Si queréis, podéis. No os quedéis atrás y actualizaros.